Soy fervor, soy devoción, soy tradición, soy de Cristo, soy semana santa en línea punto com, la televisión del cucurucho Tengamos los mismos sentimientos que Cristo Jesús Soy fervor, soy devoción, soy tradición, soy de Cristo Gracias 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 Bendiga este día venturoso, y bendiga la prenda que adoro Por los ángeles cantan el coro, por los años que vas a cumplir Las estrellas se visten de gala, hoy la luna se llena de encantos Saber que hoy es día de los santos, y bendiga este día de placer Con este un recuerdo grado, de la infancia que aquí ya pasó Celebremos este día valioso, tus amigos, parientes y yo Felicidades, felicidades, felicidades en este día Felicidades, felicidades en Caldilla, toda la vida Venimos todos hasta aquí, para empezar con nosotros Para verte a ti es lo mejor, y abrazar con nosotros Decime nuestra admiración, en esta ofrenda musical Y llevando de corazón, de corazón Felicidades, felicidades, felicidades en este día Felicidades, felicidades en Caldilla, toda la vida Aprovechan la vida Aprovechan la vida, a la vida, a la vida Aprovechan la vida, a la vida, a la vida, a la vida Porque sentimos la gente, y es que yo de verdad Se pudiera gritar, con unas copas de rigor Que simboliza de un talé, tu gran amor Felicidades, felicidades en este día Felicidades, felicidades en Caldilla, toda la vida Felicidades en Caldilla, toda la vida Aprovechan la vida, a la vida, a la vida Aprovechan la vida, a la vida Aprovechan la vida, a la vida, a la vida Y para siempre se ayudan en caldilla, mucha decula Felicidades, 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 eres de brilla, felicidades, felicidades, eres de cariño, tu familia. ¡Gracias! En tu reino celestial, eres madre del criador, que a mi corazón encanta, gracias te doy con amor, buenos días paloma blanca. ¡Gracias! 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 Vaya tu bendición, recibe esta semana herida de mi huilde corazón. ¡Gracias! 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 Amerita dorada, no me puedo io.... Sin decirte mil gracias, no sabré por qué de tu podrás Gracias por ver el video 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 Dios Amor Damos inicio Aplicaremos las Y Y Atención Y Día de hoy